La mañana del 12 de enero de 2010 quedará grabada para siempre en el Paraguay. Ese día un grupo de indígenas ofreció al país y al mundo un ejemplo de dignidad y grandeza. Demostraron que existe un país en el que aún se puede creer. Ese martes, nativos olvidados por el Estado y la sociedad, sin ninguna formación académica, demostraron que hay valores que no se adquieren en ninguna escuela. Eran cerca de las 8 y 10 de la mañana del martes 12 de enero, fecha en la que se cumplían 89 días del secuestro del ganadero Fidel Zavala Serrati, consumado por el ejército del pueblo paraguayo, cuando Carlos, uno de los emisarios de la familia del secuestrado, llegó hasta la comunidad indígena Arenda Boquerón, en Concepción. Tras él, iba un camión frigorífico cargado de carne refrigerada, producto de seis reces faenadas y ofrecidas por la familia, como gentileza por exigencia de los secuestradores. Mientras, en otras colonias aledañas y en la misma chacarita de Asunción, ciudadanos y avivados recibían a manos llenas la carne, un cacique humilde con ropas raídas hizo la diferencia cuando, en nombre de su humilde comunidad, enfrentó al mundo, la prensa y al poder. Isidro Fernández, de 45 años y cacique de los Bia Guaraní, recibió a Carlos y en forma cortés pero firme, le dijo que la comunidad se negaba a recibir la donación. El motivo para ello era simple, rechazaban la ofrenda por respeto y consideración al secuestrado y a su familia, y también por miedo a las represalias. Pese al hambre y a la tentación de esa abundancia inesperada, dijeron no, y la grandeza de ese no recorrió el país y el mundo, llenó de orgullo a muchos y evidenció la falta de principios de varios otros, que por el contrario se llenaron el estómago con carne con sabor a delito, secuestro, odio y muerte. Fernández se mostró sorprendido por la reacción que generó el gesto de su comunidad. Solo respetamos nuestras creencias, que no nos permiten aceptar el fruto del mal, dijo cuando los ojos del mundo se volvieron hacia ellos. ¿Quiénes son los pequeños gigantes que dieron la elección? Es un grupo Mgá Guaraní que vive en la zona de la colonia Juguayandú, en lo que se considera territorio del EPP. Los primeros indígenas de esta parcialidad se instalaron allí en 1943 y denominaron al lugar Arendavo-Querón. Hoy día conviven en la colonia, en medio de una total miseria, unas 33 familias que suman 200 personas. Recién a mediados del 2009 asumieron la educación como un derecho y soñaron con habilitar el preescolar y el primer grado para unos 60 niños de la comunidad. Con ayuda de la Gobernación de Concepción abrieron dos salones de clases para lo que pretendía ser una escuela. Pero las aulas de madera se quedaron sin techo por falta de dinero. La esperanza de una vida mejor incluyó también la construcción de un pozo artesiano, considerando que no tienen agua potable. Diariamente deben caminar dos kilómetros con bidones de tres litros para acarrear el líquido desde un manantial. Pero al igual que la escuelita, este sueño tampoco se cumplió. La única asistencia médica básica reciben a 13 kilómetros de su comunidad en el puesto de salud de Juguayandú. Si el caso es más grave, la única alternativa es viajar 125 kilómetros por camino de tierra hasta Concepción. Prohibido enfermarse cuando llueve. La ruta es intransitable. El día a día discurren precarias chozas con paredes de tablas y techos de capií de apenas dos metros cuadrados. Allí conviven hacinadas las distintas familias. Para sobrevivir, los varones hacen changas en las estancias aledañas, mientras las mujeres cultivan en las chacras algo de poroto, maíz, batata y mandioca. Saben del frío, del hambre y de las enfermedades, pero no hay tiempo para la autocompasión ni para las excusas. Trabajan como pueden y en lo que sea, aislados por un Estado que los olvidó y lejos de una sociedad que los marginó hace tiempo. Arendá posee unas 1.900 hectáreas que corresponden a una parte de la estancia Manduyú, propiedad del exgeneral estronista Marcial Samaniego. El título de propiedad recién están gestionando el Indy y la gobernación de Concepción. Ahora, los indígenas tienen miedo. Saben que el rechazo de esta gentileza puede significar ganarse un enemigo peligroso como el EPP. Aún así, repiten por lo bajo que respetar sus principios tiene más valor que comer carne por uno o dos días. Los mga guaraní de Colonia Boquerón demostraron en su miseria la riqueza y la grandeza de la dignidad que superó su propio hambre. Peor aún, nos refregaron que los verdaderos pobres y miserables son los oportunistas y los delincuentes que esperaron comprar con tres kilos de carne una dignidad que nunca estuvo en venta. Bui Arendá, el lugar donde nos hallamos, sugiere el nombre en guaraní. Bui Arendá, el lugar donde rescatamos nuestra dignidad. Buen Arendá, el lugar donde rescatamos nuestra dignidad. Buen Arendá, el lugar donde rescatamos nuestra dignidad. Gracias.